En la primera posición e invictas, así terminó la primera fase del torneo nacional juvenil las muchachas del voleibol de Pérez Celedón, tras la jornada del fin de semana. Las de El Valle del General derrotaron 2x1 al sexteto de Atenas y 2x0 a Quepos para consolidarse en la primera posición del campeonato. Terminamos la primera fase, los invictos en equipo, perdimos solo un cedo hoy, el día de hoy contra Atenas, un gran partido, las chicas lograron revertir ese segundo set, perdimos un poco floro. Las generaleñas también se preparan para el torneo internacional que se disputará aquí en Pérez Celedón y que tendremos en TV Sur. Un poco importante para el internacional que empiece en 15 días también Pérez Celedón, agradecer al Comité de Deportes y a nuestros patrocinadores y a la asociación por todo el apoyo que nos brinda. Talento de nuestra zona que sigue destacando en el voleibol nacional. Gracias.